¿Qué es la Universidad de Trabajo Social? De espacios deportivos, de espacios comunitarios. El proyecto también está articulado con la Universidad, el CEDRONAR. Por ahora es un acompañamiento en donde lo que hacemos es un acercamiento con los chicos, tratar de posibilitarle la atención, la escucha, el ofrecer también la finalidad educativa. Algunos de ellos no han terminado la primaria, la secundaria. Entonces, bueno, un espacio, un espacio de contención. Problemáticas son las adicciones, bueno, con los niños, adolescentes y la familia en general del barrio y de los otros barrios que están circundando a los obreros. Solo podemos atender ahora a ocho chicos que están, que es de los barrios de los obreros, de dos manzanas nada más. Y nosotros como universidad, una vez construido ese centro, hay también un proyecto en donde el hospital de clínica Virgen María de Fátima va a llevar adelante todo un trabajo de acompañamiento territorial en materia de prevención de salud en el barrio.